Hoy en la Cámara de Comercio de Buenaventura estuvo como invitado especial, Director Nacional de Planeación. Ayer una vez más manifestó que Buenaventura definitivamente es un mar de oportunidades. El Director Nacional de Planeación se reunió en la Cámara de Comercio con empresarios de la ciudad, quienes hicieron parte del conversatorio Competitividad para Buenaventura. El titular de planeación habló de la importancia que tomaría el puerto si Colombia es incluido en la Organización de Países de la Cuenca del Pacífico. En Colombia pensamos que debe ser el próximo admitido, hay varios países que quieren ser parte de APEC. APEC es sobre todo un foro de discusión, pero es importante posicionar al país como miembro de la Cuenca del Pacífico, miembro activo y posicionar a Buenaventura, al Valle, a la Costa Pacífica como la puerta de entrada del Pacífico a Colombia. El funcionario nacional recorrió la sociedad portuaria, así como las instalaciones de TCUEN y escuchó a los comerciantes, empresarios y líderes en la ciudad.